¡Ey! Buenos días, minuteros. ¿Cómo están? Los tengo todos aquí. Y estando todos aquí, no se puede. Esto, pues eso, buenos días. Hoy es... Hoy es 5, hoy es el día de la cabalgata. No voy a ir a ver la cabalgata. No sé. Lo mismo subo al pueblo, porque normalmente cuando nosotros vamos, vamos a la desiches. Pero lo mismo subo el agua al pueblo a que la vea. No lo sé, no lo sé. Pero vaya, que hoy es la víspera de Reyes, ¿no? Entonces mañana es el día de Reyes, mañana es el cumple de mi bebé y de mi perro. Y eso, hoy es la víspera, es día 5. Y entonces, pues, tenía que ir a comprar. Quería hacer un pedido en el Carrefour, porque está el 3x2 y está el aceite, las legumbres, todo eso. Estáis muy bajitos hoy, ¿no? Estoy como mirando para abajo. Y, pues eso, quería hacer varias cosas, pero no me lo servían ya hasta después de Reyes. Y quería comprar el Rosco. Entonces he pensado, digo, mira, vas, compras lo más urgente, sal, mantequilla, cosas que no tengo. Digo, compras lo más urgente y el Rosco. Y ya la semana que viene la otra, las ofertas están hasta el día 16. Pero eso, tiene el 3x2 el aceite, que, oye, comprando el aceite sale a 5 pavos. Porque el aceite de oliva más barato te sale a 5 pavos. Pues por lo menos este es COSUR. Y luego tiene las legumbres, los potes estos también están a 3x2. En fin, hay varias cosas que me interesan. Qué calorón, de verdad. Qué año de calor. Qué invierno más raro estoy pasando. Y entonces digo, pues voy, compro la sal, mantequilla, sí, 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 casi 70 pavos. Que me he gastado, mierda, de verdad. ¿Sabes qué pasa también? Que mañana es el cumpleaños de mi bebé. Entonces he ido, en principio iba a comprarle, pues, las guirnaldas, ¿cómo se llama? Esa cosa grande, ¿no? Que pone Happy Birthday o feliz cumpleaños y tal. Pero luego pensé, digo, si es que no se va a enterar, ¿no? ¿Para qué me voy a gastar el dinero? Digo, me gasto el dinero en cosas que le sirvan. Y entonces, pues, le he comprado una mantita y le he comprado un juguete. Bueno, le he comprado tres juguetes. Le he comprado tres juguetes y que los tenga en la habitación del niño para que él no los vea. Luego le he comprado papel también, se lo voy a envolver y tal. Y entonces, pues, ya os los enseñaré mañana porque está por aquí rondando y entonces lo va a ver. Y no quiero que lo vea. Le he comprado un oso gigantesco en el Carrefour. Que estaban, pues, estaban baratos, a 15 pavos. Entonces le he comprado un oso gigantesco. Y, pues, lo tengo allí sentado en la silla de gamers del niño. Y, pues, luego a la noche, cuando mi bebé se duerma, pues, entonces lo envolveré. Y mañana, mañana para su cumple, se lo pondré. Y ya está, porque tampoco se va a enterar de más, ¿verdad? Pobre. Bueno, pues, eso aquí del Carrefour, más que nada, por el roscot. Y a por dos o tres cosas que ya te digo, que no tenía. Pero hemos salido expresamente por el roscot. Pero bueno, ya que salí, entonces he comprado este. El Carrefour tiene de todos los precios. O sea, los tiene pequeñitos. Desde 3 euros hasta unos que son un poco más pequeños que esto. Pero se ve que son, pues, como de pastelería o más delicates. Porque me parece que ponía veintitantos euros. O sea, que tiene de todos los precios. Este está bien. Estará saliendo el precio por aquí. Pero creo que no llega a 8 euros, ¿vale? Y es de nata. Este es el típico roscón congelado. Ya lo sé, los callos es de abismo. Nosotros somos muy golosos. Pero no somos sibaritas, ¿vale? O sea, no somos golosos de pastelería. Que sí, que también, ¿no? O sea, tú a mí me traes un pastel de pastelería de esos que valen 70 pagos y me lo como. Pero me traes la tarta de 10 euros del Mercadone. Me la como igual de a gusto, ¿vale? O sea, no soy exquisita ni yo ni los demás de casa. O sea, no somos exquisitos. Entonces, este ya nos vale. Así que he comprado este. Que es el de nata. Son 900 gramos, ¿vale? Es de granada. De atarse. Entonces, pues, eso. Son 900 gramos. Y yo te digo, me parece que no llega a los 8 euros. Así que muy bien. ¿Y qué más he comprado? He comprado una barra de pan, pero rústica. Porque no tenía normal. He comprado unas espinacas, pero esta vez. Las he comprado frescas. Yo normalmente las espinacas siempre las tengo congeladas. Pero quiero empezar a ponerla en los bocadillos y tal. Y entonces, claro, congelada, pues no me sirve. Cuando yo la espinaca la uso para cocinar, para hacerme un revuelto, una tortilla o tal. Entonces, me gusta la que yo compro en el Mercadona, que es picadita. Esa me gusta más. La revoltosa. He comprado Coca-Cola para mañana. He comprado un Don Luciano. Porque, claro, estando ahí, pues no tengo el del Mercadona. Así que he comprado el Don Luciano. Que si no te lo dicen, no te das cuenta. De si es el Don Luciano o es el Blue Moscato del Mercadona. No te das cuenta. Este está a 1,99. Turrones le quedaban dos. Que son los que he traído. Pero pensaba comprar turrones, mazapán y tal. No les quedaban nada. Polvorones ni uno. No he conseguido ni uno. De verdad, quemar sal. Hasta ayudada, que me había quedado sin y yo sin sal. No va a gustar. Ah, los pimientos. Iba a comprar pimientos verdes. Estaban a dos y pico. Pero estaban muy enrollados, ¿vale? Entonces, a mí me gusta el pimiento verde italiano, pero así en largo, ¿vale? Tan enrollado, no me gusta para cocinar. Y entonces he visto esto. Que sabéis que de vez en cuando me gusta a mí comprar los tricolores, que no es fácil de encontrar. Y aquí, ¿vale? Yo veo que todo el mundo en su cesta de la compra siempre lo tiene. Pero a mí aquí me cuesta de encontrar. Y entonces las he visto unos 60, creo que vale. Así que me los he traído para cocinar, que me gustan mucho estos tres. A ver, aquí nada más. Ya te digo, he comprado dos cosas para mañana. Para acompañar, tú sabes, en la mesa que pones un poquito de tal. Hemos comprado estas, dos favos, que valen. Bien, esta es de sabor queso de cabra y cebolla caramelizada. ¿Vale? Y a ver, para esta noche, para los bocadillos he comprado salchichón. Que ya hace mucho tiempo que no compro. Y los guantes, que se me han roto. Yo sin guantes no puedo estar. He comprado papel de aluminio. He comprado papel de aluminio por una tontería. Esto es un gasto tonto. Yo no utilizo papel de aluminio. Normalmente utilizo o bolsitas o papel film, papel transparente. Mi mamá sí que era muy de envolverlo todo en papel de aluminio. Pero yo no tengo tanta memoria. Yo no me acuerdo lo que hay. Entonces, a veces sí que lo he usado para congelar. Pero luego nunca se lo cae dentro y tengo que estar desenvolviendo. Entonces, el papel de aluminio hace muchísimo tiempo que yo no compro. Pero he visto en un vídeo, en un... ¿Cómo se llaman los vídeos estos? En un short, que esto quita el encrespamiento del pelo. Digo, voy a probarlo a ver si es verdad que quita el encrespamiento. Y claro, no puedo comprar un cacho. Tengo que comprar los 30 metros. Yo digo, pues ya lo tengo. Y pues siempre va bien, ¿no? Para limpiar los grifos también va muy bien. Lo que pasa es que yo tengo nanas. Pero vale, si no tienes nanas, pues esto va muy bien. No sé, tiene bastantes... Un día haremos un vídeo. Mira, como tengo el rollo y no lo voy a usar, haremos un vídeo sobre los usos del papel de aluminio. Mi niño se ha comprado cervecita de esta. Que no tiene alcohol. Bueno, que tengo un poquito la shambi esta. Y porquerías de estas. Que es como el Red Bull, pero en barato. Y ahí la mantequilla. He comprado esta, la de Omega 3. Bueno, mantequilla, no sabéis que yo soy con todo igual. El cava, que lo llamo champán. Que no es champán, es cava. Y a la margarina, que la llamo mantequilla. Pero, pues si veis mi vídeo, sabéis que siempre he comprado margarina. Pero tú me sale mantequilla. Pero vaya, margarina. Y esto estaba en la sección de oferta. Un café súper grande. Que está cogido en mi niño. Vale dos pagos, te sale por un euro. Bueno, no llega. No llega dos. Sí, dos euros veinte, te sale por un eurito. Ay, me he comprado esto. Yo normalmente utilizo las bolsitas. Las tengo así, ya las he sacado del paquete. Entonces son estas bolsitas. No sé cuáles de aquí, porque las que huelen a lavanda, me gustan las del Carrefour. Y las que son olor a ropa limpia, me gustan las del Mercadona, ¿vale? Las de ropa limpia del Carrefour no huelen igual. Y las de lavanda del Mercadona no huelen igual. Así que me gusta cada uno de uno. Entonces no sé cuál es cuál. Pero una es la del Mercadona y otra es la del Carrefour. Entonces yo las tengo así, las voy poniendo en los cajones y tal. Pero he pensado que para los armarios, ¿verdad? Voy a dar mejor los colgadores. Es como no lo he usado, no sé si me va a gustar. Así que he pensado, digo, compra solo una. Esto vale un 95, pero bueno, los precios sabéis que salen por algún sitio. Entonces digo, compra una y cuando vaya al Mercadona compraré otra para ver cuál me gusta más. Porque claro, pienso poner en todos los armarios. Pero ya te digo, voy a probar las del Mercadona también, pero quería probar. Empezaba a probarlas de aquí. Las galletas ya me las han subido. Valían 47 céntimos, ahora valen 55. He comprado 3 o 4 de leche sola porque tengo pensado hacer un pedido. Y tengo algunas todavía, así ya empiezo de cero. Entonces esta que no tiene botoncito sigue a 88 céntimos. O sea, la han bajado, porque la última vez estaba más cara. La han vuelto a bajar. Baja, sube, baja, sube. Mi niño se ha cogido un de esto para comer ahora. Porque obviamente las 4 de la tarde y no me voy a poner a cocinar. Digo, cógete algo. Arroz 3 delicia. Con pollo, tortilla y verduras. Estos tienen varios platos chinos de estos. Tienen giozas y cosas de esas. Ahí he comprado cava. Mi marido le he traído el puyacer este que vale 2,19. A ver, te hace esta copa aquí. Al final la romperé. Le he traído dos que deben estar por aquí dentro. Ahí hemos comprado un gel de este que pongo para las manos y tal. Compro, pues este, el frescor azul mismo. Porque como es para los cacharritos de las manos. Y ya te digo, de turrón solo he tenido el 3 chocolates y otro más. No me acuerdo. Y entonces estaba la segunda anila al 50%. Así que nos hemos traído el de crema catalana. Que es el que más nos gusta. Y luego este de chocolate con avellanas. Pero ya está. Es el único turrón que me queda, ¿eh? Yo te digo, de polvorones, mazapanes y todo eso. Nada, absolutamente nada. Ay, las patatas las he conseguido. Por fin. Mañana no tengo que hacer patatas. Estas patatas que son... Son las únicas que medio quedan bien en la freidora de aire, ¿vale? Bueno, estas no lo sé. Yo las compré para el cumpleaños de mi tía. Compré las del Mercadona. Estas quedan bien. Estas no lo sé. Espero que también. Ya te lo diré. A ver, ya. Uy, que saqué de un Red Bull. Ay, que lo he echado a pagar. Otra botellita de estas. ¿Y qué más he comprado? Ya está, ¿no? No, ya está, ¿no? Ya te digo, me he gastado con la tontería 70 pago. Pero claro, tienes que... De todo lo que hay aquí, tienes que contar 15. Que es lo que vale el osito que le he comprado a mi peque. Ay, me he comprado esto. Estaba en la nevera esa del 50%. Tenía bastantes cosas. Pero, pues, muchas cosas que yo no como. Pero tenían bastantes cosas. Soles de gorgonzola y nueces. Me gusta mucho esto. Esto vale 2 euros. Que ya está bien de precio, ¿verdad? Pero al 50%. Y las tortillas también estaban al 50%. Así que para comer me he traído dos tortillas. He traído una normal. Tortilla de patopasín, cebolla. Y me he traído una con choricito. La de chorizo esta. Su precio normal son 2,49. Pero, pues, te sale al 50%. Yo me voy a comer la de chorizo hoy. Y luego he tenido un par de bocadillos también. Y digo, mira, para mañana para desayunar ya los tenemos. De pago con ensalada. Que cuestan 1,19. Pero al 50% pues te sale por 50 céntimos. O por 60. Entonces, pues, mira, ya lo tienes. Lleva un poquito de lechuguita, ¿no? Y no sé qué lleva. Un poquito de tomate, un poquito de lechuga, un poquito de pago, un poquito de queso. Ah, está bien. Y además el envase es 100% reciclable, 92% reciclado. ¿Más quieres? Oye, ya está. Esto lo que he comprado. Esto y el oso casi sí. Porque déjame ver cuánto era. Sí, 72 pavos me parece. Pues si me ha costado solo 15. Ahora voy a repasarlo. Porque claro, es eso. Soy tí que soy papel cero. Entonces no tengo etiqueta hasta que no llego aquí. Pero sí, sí, en total estaréis viendo por aquí la cuenta total de lo que yo he pagado. ¿Vale? A eso le resta 15 pavos que vale el oso. Pues todo lo demás es esto. Y me parece a mí que siempre que compro, ¿verdad? Me parece que hay poquita cosa para la cantidad de dinero que he pagado. Cada vez me pasa más. Bueno, pues, os lo iba a enseñar ahora. Pero es que está mi perro ahí. Entonces lo va a ver. Pero le he comprado... Porque es que no sé si lo grabaré. O sea, lo grabaré después ya cuando... Pues los juguetes los tendrá por aquí en medio y lo veréis. Bueno, antiguamente habían unos perros que para la que no podía tener... Los niños que no podías tener un perro por lo que fuera, pues le compraban estos perritos que eran pues de imitación peluche, ¿vale? Como un peluche, pero se movían, ladraban, movían la cabeza y tal. Eso era lo que yo buscaba para mi perro. Porque lo he visto en vídeos que se lo ponen. Y entonces al perro le hace gracia, joder, y tal. Digo, le voy a comprar uno de esos. No hay, no hay por ningún sitio. He estado en una juguetería. No hay lo que yo busco. Son o duros de plástico, ¿vale? No son de pelo, son de plástico. O bien los otros de madera que no hacen nada. Otros que son en plan robot, ¿vale? No es exactamente lo que yo buscaba. Entonces, pues, no lo he comprado el perro. Pero le he comprado un peluche de la patrulla canina. Le he comprado una mantita nueva. Porque le hacía falta una. Tenemos dos coches, ¿no? Y entonces solo tengo una manta. Y entonces tengo que ir llevando la manta para arriba y para abajo. Así que quiero dejar una manta en cada coche. Y entonces le he comprado otra mantita. Y en el Dream, entonces, me he comprado un coche que me he dirigido. Porque mi marido quería que le comprara un cochecillo que él pudiera llevar desde la habitación para que el perro se pase por el pasillo, ¿no? Detrás del coche. Que no sé yo, porque... Si tú estás jugando con él, tú le tiras las cosas y tal, él juega. Ahora, si tú le das una cosa para que él juegue, él juega un minuto. Después viene a hacerte pamplinas para que estés con él. Jugar solo como que no le gusta demasiado. Entonces, no sé. Si tú vas con el coche, sí. Pero si el coche va solo, pues creo que lo perseguirá un rato. Pero después ya nada. Entonces, tampoco quiero gastarme una pasta en el coche. Y está mandando oferta del Dream a 14 pavos, creo. O sea, no sé si me ha costado entre 10 y 15 euros. Y pues es chiquitito, mi mono. La fiesta en sí, no sé si la grabaré. A ver, la fiesta. Tú sabes, pienso en volverle. Le he comprado papel de regalo, de infantil. Entonces, pienso en volverle a regalos para que él lo desenvuelva y tal. Hago caos. Pero lo que es todo esto, pues no. Porque estamos todos. Entonces, no sé si lo grabaré. Ah, y también le he comprado una cosa más, esto. Le quería comprar una tarta. Pero aquí, supongo que en Barcelona es más fácil de encontrar sitios donde hagan dulces y tartas para perros. Pero pues aquí no hay en mi pueblo que yo sepa. Entonces, como le quería comprar también globos, le he comprado un globo con forma de tarta. Y pues esa sí que supongo que le durará. No creo que me la pete enseguida. Entonces os la enseñaré. Pero eso, que se le regalaremos el Día de Reyes por mi bebé, porque además es su cumpleaños. Y yo te digo, la cabalgata, es que empezaba muy tarde la cabalgata, empezaba muy tarde. Entonces, ahora cuando yo termine de poner esto en su sitio, de preparar la comida, bueno, de preparar, de servirla esto, de fregar los platos y tal. Ahora tira para el pueblo. No sé, no creo que vaya. Y yo te digo, mi perro es muy miedoso, no miedoso. Sino que pues los ruidos así, cuando hay muchísima gente gritando, cuando suenan las sirenas, todas estas cosas no le gustan. Entonces, el otro día, ¿para qué fue? Pues para Navidad sería, ah, para fin de año, para fin de año que tiraron los fuegos artificiales. Y estuvo ahí la más de contento, porque estaba conmigo en brazos, ¿no? Entonces estaba bien, no lo sé. No lo sé, lo mismo subo a ver la cabalgata. Es que la de aquí, no sé, no he visto nunca la cabalgata de aquí. Ya te digo, yo siempre me he ido a los pueblos de al lado, pues está en Calafel, en el Vendrell, en Sitges, pero lo que es ver la cabalgata de aquí no la he visto. Así que no sé cómo es, si es súper grande o no. La de Sitges está muy bonita. Pero, pero eso, que es que no tengo ganas. Me ha pillado un día en que no tengo ganas. He acabado ya harta de las compras hoy. Y no sé, no sé si iré a la cabalgata. Bueno, este vídeo, no sé si me va a dar tiempo. Si voy a la cabalgata no me da tiempo de editar. Así que no sé si lo vais a ver hoy o si lo vais a ver mañana. Pero vaya, tanto si lo veis hoy como si lo veis mañana. Pues espero y deseo que os hayan traído muchísimas cosas. O que os vayan a traer muchísimas cosas a los reyes. Que os traigan lo que habéis pedido, ¿verdad? Yo te digo, nosotros no nos regalamos entre nosotros a los grandes. O sea que, pues no voy a hacer el típico vídeo de mil regalos de reyes. No. Listo. Nos vemos. No sé si mañana grabaré. Y si no, pasa mañana, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo. Os quiero mucho. Bye. ¡Suscríbete al canal!